El 27 de mayo de 1948, los jordanos destruían la hermosa sinagoga de la Jurubá. La sinagoga se ubicaba sobre un terreno adquirido a la familia árabe Ashara. Primero construyeron una sinagoga pequeña que fue destruida por los musulmanes, argumentando que violaba las leyes de Omar. Luego, los alumnos del sabio Yehuda Hasid, que fue destruida por los musulmanes porque habían acumulado deudas. Los alumnos del Gaón de Vilna consiguieron en 1837 un permiso, un firmán, de Muhammad Ali para reconstruir la sinagoga, la cual inauguraron en 1864. Durante años, los visitantes de Jerusalén observaban tristes el arco que se mantenía en pie resabio de la antigua sinagoga. En el año 2010, se reinauguró la Jurubá, de acuerdo a los planos de principios del siglo XX.